La Antequera La Antequera La Antequera La Navidad en sí empieza un poco más tarde, como todos saben, pero la campaña comercial de Navidad la empezamos un día de diario, un martes, un 2 de diciembre, hoy, y lo hacemos para que los niños, para que las familias, para que todos los antequeranos disfruten ya de este ambiente comercial y navideño y que Antequera ya se encienda y se vista de gala para estas fiestas. La Antequera 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 Bueno, muchas gracias al alcalde, gracias a todos por su asistencia. Una vez más, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Asociación de Comercio de la Antequera, hemos apostado por tener una parte expositiva y educativa y didáctica en lo que es la campaña de la Navidad. Volvemos a apostar, por supuesto, por los niños, que son los que en definitiva sacan a los padres a la calle. Y resaltar que volvemos, como en años anteriores, a traernos, a volver al centro neurálgico del centro comercial abierto, que creo que es importante, porque aunque todo se desarrolla entre el relevar que se va a hacer entre Plaza Castilla y Santa Clara, bueno, pues el estar ubicado aquí creo que es un marco magnífico. Vamos a animar, por supuesto, a todos que vuelvan a venir a una nueva exposición, a un nuevo proyecto de campaña de Navidad. Y los colegios siempre, como veremos, como hemos comentado esa parte educativa, ya sabemos que poco a poco ya tiene su reserva hecha. Deciros que también, por supuesto, es una parte importantísima porque lo vamos a mantener abierto casi todos los días de la Navidad, tanto fines de semana como días festivos, entre 24 y 31, incluso el día 5, con lo cual siempre va a haber algo abierto. Bueno, sumarle todas las actividades que ya anunciamos en la rueda de prensa anterior, bueno, y darle también la gracia a la Cámara de Comercio, por supuesto, al Ayuntamiento y, como no, a la Fundación Educal. Que todos tengamos una feliz Navidad y que sea una buena campaña comercial. Gracias. Paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Lo primero es dar las gracias al Ayuntamiento, a la Asociación de Comerciantes, por habernos acogido, por habernos recibido. La provincia de Málaga y la Fundación Educa tiene cierto buen rayito, no sé qué suele decirlo. Entonces ya vamos trabajando ya con el Ayuntamiento de Málaga Capital unos años, con proyectos diferentes, pero esta vez, antes que era ganar, quiero decir, es la primera vez que Plastihistoria de la Ciencia llega a Andalucía y es la primera vez que se expone en Málaga, en lo que es la provincia de Málaga. En la provincia, en unos meses se va a exponer en Málaga Capital, pero en esta vez ha llegado a Antequera antes que a Málaga. Pero bueno, Chascarrillos, aparte, Plastihistoria de la Ciencia es un proyecto, es un proyecto educativo de hace ya cuatro años. Nosotros llevamos trabajando en proyectos educativos siempre con la plastilina de base y lo que hacemos es dar otra forma diferente de escribir a la gente, es un marco único a los niños. Trabajamos con la plastilina, plastilina común, plastilina escolar, normal y corriente, que se trabaja, se modela y se va representando a través de dioramas, que es lo que representamos en este caso en Antequera. Los materiales que utilizamos, como os digo, siempre es la base principal, la plastilina modelada, no se pinta, no se barniza, el único elemento que puede notarse como diferente si en algún caso aparece algo de oro o de plata o de los colores metalizados que no hay de plastilina, lo demás es plastilina normal y corriente. Se acompaña con otro material, madera, cuerdas, vidrio y tal, lo que hacemos, como os digo, siempre es plastilina. ¿Y qué hemos hecho en este caso? Hemos hecho un recorrido de la ciencia, fue tremendamente complicado seleccionar 20 piezas o 20 personajes de la historia de la ciencia de la humanidad, pero bueno, creo que nos ha salido una historia bastante completa y divertida. Lo que hacemos es, en pequeños idiomas, representamos esa historia de la ciencia para que todo el mundo que lo ve lo entienda. Representamos un determinado momento en el que se descubre algo, en el que, en el caso de Newton, pues cae la manzana, en el caso de Arquínez se está bañando y es cuando se da cuenta al principio de la gravedad, Leonardo, pues con sus mil inventos representados, el ADN con su cadena de ADN, la química con Mendeleev que está acabando de completar la tabla y colocando la tabla del hidrógeno, o Isaac Peral con su submarino. Algún toque divertido, como la primera escena de los descubrimientos del hombre, y casi siempre intentamos ser muy fiables, muy fieles a la realidad. Intentamos, documentamos, la tenemos detrás, pero especialmente llama la atención la escena de Marancurí. La escena que vais a ver, o que está en la exposición, es una réplica exacta de su laboratorio de París, el laboratorio que hay en París ahora, para que lo hemos reproducido exactamente en plastina y en los materiales. Un proyecto para todos los públicos, a los niños les encanta, porque es un material, es con el que juegan y lo ven como cercano, y los mayores nos gustan mucho más que a los niños, porque las encenas y unas manos humanas puedan hacer lo que estáis viendo. Como digo, es un proyecto para venir, para disfrutar, para venir muchas veces, lo comentamos ahora con el alcalde, una vez no vale, produce adición y veréis como la suerte viene varias veces, y hay que venir a disfrutarlo, venir varias veces, observarlo y disfrutarlo. Reiterar nuestro agradecimiento al alentamiento, a la Asociación de Comerciantes, y nada, esperamos vernos de nuevo por aquí. Gracias. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, es pronto para felicitar la Navidad, pero la verdad que el comercio necesita que el arranque de la campaña comercial sea pronto, y por eso siempre la inauguración oficial, tanto de la altura como de este año, en la exposición y otros años anteriores igualmente, pues se haga previo a lo que es la Navidad para que vayamos entrando en ambiente. Es verdad que yo creo que cuando salgamos de aquí y veamos las calles ya encendidas, pues de alguna forma, yo creo que cuando veníamos hacia la plaza de San Francisco, todavía no estamos pensando en la Navidad, pero yo creo que a partir de hoy, ya todo el mundo cambiará el chip, que es de lo que se trata, de que disfrutemos de Antiqueras, disfrutemos de todas las actividades que hemos programado, y que por supuesto que demos ambiente en nuestra ciudad, y que consumamos las actividades de nuestras necesidades en Antiqueras, así que nada de ser una buena campaña comercial a todo el mundo, y que no hambre, quedarnos hoy, lo que sí tanto nos dice. No sé si se comentó la rueda de prensa que hiciste la presentación de actividades, ¿a qué se va a destinar el dinero que se recaude? No sé si lo comentáis y ya lo sabéis. Bueno, en principio tenemos que asumir los gastos que da la propia disposición, y entonces, bueno, pues depende, nosotros tenemos otra parte de colaboración, como es una campaña que ha tenido en su exigente, y la asociación de comercio, bueno, pues lo que se va a destinar, si sobrara dinero, es para futuras campañas comerciales, porque en definitiva somos una asociación de comerciantes y lo que tenemos que tener es actividad y promover para que pueda haber diferentes y sucesivas campañas. Si va a hacer una labor, como siempre, total, solidaria, pero bueno, todas las veces no va igual. El año pasado ha sido un capítulo que ya se ha cerrado y se ha pasado, y este año pues volvemos a retomar, pues como retomamos hace tres años, sacar gastos y luego, pues, en volver a invertir en el comercio y en la ciudad. Simplemente. Ha comentado que la exposición es la primera vez que viene aquí a Andalucía, ¿se ha expuesto en otros sitios de España? Sí, ha estado, no quiero pensar, pues, en Valladolid, ha estado hace un par de meses en un centro comercial en Valencia, en el centro de Valencia, ha estado en Alcoy, ha estado en Barcelona, recorre en España y todo eso. Ya ha funcionado muy bien. ¿Quién ha hecho la cosita? Es la pregunta del millón. Hay un colectivo de artistas, son tres personas que trabajan en la castellina, un modelista, un escenógrafo y un pintor, y, bueno, trabajan en colectivo, se llama el colectivo Plastear, y son los que trabajan para la fundación. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.